Todos tienen una madre, ninguna como la mía Que arde como lucecita, haciéndome compañía La vieran dentro de mi rancho, sencillita como es ella Cuando sus ojitos se apagan, son un fulgor de esa estrella Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como es talpita Siquiera, yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como es talpita Pero su sombra me alcanza, como bendición divina Peregrina, es el ángel de la guarda de mi vida Peregrina, sombra del árbol plantado En el patio solo llevo Retoño fiel que traduce la voluntad De mis ruegos, yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como es talpita Siquiera, yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como es talpita Siquiera